Saludos, yo soy José del Carmen Benó, aquí reaccionando ante el documental de Cesario Silvestre de gran periodista Petro Macorizano, mirando esta gran cantidad de personas que acudieron a presenciar este documental de Cesario Silvestre sobre la figura y el personaje de José Blanche, un sindicalista de carta cabal. Vemos el salón totalmente lleno, también vamos a ver la participación de una jovencita que pertenece a la escuela, que lleva su nombre, José Blanche. Vamos a escuchar un breve resumen de lo que fue este gran documental. Vamos a escuchar un breve resumen de la escuela, y para que no lo sepa donde vaya, siempre seré de ella. Vamos a escuchar un breve resumen de la escuela, y para que no lo sepa donde vaya, siempre seré de ella. Solo en mi tierra soy dominicana, y me encanta seré de ella porque no hay un rico más bonito que es que ya para vivir. Soy dominicana, y me encanta seré de ella. Soy dominicana, y me encanta seré de ella porque no hay un rico más bonito que es que ya para vivir. Soy dominicana, y me encanta seré de ella porque no hay un rico más bonito que es que ya para vivir. Soy dominicana, y me encanta seré de ella porque no hay un rico más bonito que es que ya para vivir. Soy dominicana, y me encanta seré de ella porque no hay un rico más bonito que es que ya para vivir. Soy dominicana, y me encanta seré de ella porque no hay un rico más bonito que es que ya para vivir. Soy dominicana, y me encanta seré de ella porque no hay un rico más bonito que es que ya para vivir. Soy dominicana, y me encanta seré de ella porque no hay un rico más bonito que es que ya para vivir. Tremendo, tremendo esto. Aquí vemos a la ministra de la mujer Mayra Jiménez, vestida de rojo, y la esposa José Blanche. Vamos a tener también una participación de unos jovencitos que la caña, una canción cultural, folclórica, interpretada por estos jovencitos también de la escuela de José Blanche. Gracias. 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 Mayra, ¿qué te pareció el documental? ¿Qué te pareció el documental? Yo pienso que es un buen resumen de lo que fue la vida de Mr. Lynch. Obviamente fue tanto su legado, su aporte a la lucha por los intereses de la clase de trabajadores, la lucha política, que se necesita mucho tiempo para contar su historia. Gracias. Pero qué bueno que se puede hacer este resumen, que además sirve de referente para la presente y futura generación. Yo creo también que es recordarle a su familia y a todos sus seres queridos, el extraordinario ser humano, lo que era José. Gracias. Gracias. Gracias, señor presidente. Gracias. 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 Gracias, señor presidente. ¿Qué te pareció el documental? Excelente, no hay beneficio. Un contenido completamente edificante, tanto para la sociedad y la presente generación, como la que ha de venir. Excelente trabajo de Marcos Salazar. Seguimos buscando reacciones de la gente, su opinión sobre qué le pareció el documental. Yo soy Sobrina de José Blanche, el hijo de José Blanche, que está por ahí también. Saludos, con permiso. ¿Qué te parece el documental? Mi documental sirve de inspiración a la juventud de San Pedro de Banagorix, por qué no del país. Porque así como luchó ese gran sindicalista, así nosotros podemos luchar con la ayuda de Dios Todopoderoso a favor de nuestra sociedad, a favor de la humanidad. Muy edificado. Gracias. Saludos. ¿Qué te pareció el documental? Excelente, señor César, el señor César, que ha hecho un excelente trabajo. Antes de hacer un documental, el documental de la ciudad de San Pedro de Banagorix quedó muy organizado. Y también tiene presencia para muchos de nosotros. Muchas gracias y muchos también, pero tuve una oportunidad de tener presencia quizá de estos dos días. Estamos obligados, delegados de una vigente para toda la vida. Muchas gracias a todos por esta oportunidad de dar mi opinión sobre mi calidad de joven, que es San Pedro de Banagorix para nosotros. Y gracias a todos. Gracias. Saludo, con permiso. ¿Qué te pareció el documental? Excelente. Me pareció excelente. Además, es un valor agregado para nuestra juventud y para nuestras generaciones. En San Pedro de Banagorix, en el país completo, es delegado, es un valor agregado. Gracias. Saludo. ¿Qué te pareció el documental? Muy interesante. Debemos aprender de nuestro canal, de lo que dice, de su trayectoria. Saludo. Con permiso. ¿Qué te pareció el documental? Es hermoso. Hermoso. Felicidades a todo lo que se hizo. Muy bueno, excelente. Buena recopilación. Nos puso el abatón. Pero también recopilar esa idea. Los felicito. Muy bueno. Gracias. En esa urbanización. Saludo. Con permiso. ¿Qué te pareció el documental? Excelente trabajo. De verdad, muy agradecimiento. Felicito, periodista César. Con su excelente reunión de información sobre toda la trayectoria de José Prats. De verdad. Y son todos a diputados de Prats. Gracias. Saludos, doctor. ¿Qué le pareció el documental? Excelente. ¿Cuál es su nombre? Bueno, Mario Natera. Mario Natera. Ya que conocí gran parte de su vida, aún más, como ya, porque éramos vecinos allá en Villamartanela. Somos del tipo de sector. Pero ahora me compenetré y me identifico mucho más. No, yo casi te invito a un programa. Es verdad, ¿viste? Gracias. Y una generación de plenideras. Como plásticas que se me agarró. Gracias. Pero, tú como partícipe de este documental, yo quiero saber. Espérate que Denny fue que grabó y yo. Sí, no, los dos, los dos. Como ustedes como partícipe de este gran documental, ¿cómo se sienten ustedes? Y, ¿cómo, cómo ustedes lograron coger esa esencia de esas personas? Porque le quería preguntar cuál fue su, 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 su motividad al hacer este trabajo. Sí, porque también. No, mira, para nosotros fue una experiencia con él. Trabajamos en Cesario, ya, ya hemos trabajado. Entonces, Cesario es dedicado. Por su dedicación pusimos nuestros talentos, su orden. Y, realmente, ¿qué le digo? Bueno, vivir la, la introducimos en esta vida de José Blanche. Si había oído, he escuchado de él, pero no sabía las magnitudes de la persona que era. Fue una experiencia bonita, sobre todo. Cuando la gente te hablaba, te hablaba con el corazón. Tuve que a veces te lloraba. Aunque no querían, hubo una que me dijo, La, 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 la hija de Brisa, era, que me dijo. Cuando Brisa lloría, me dijo, usted no me va a poner la llora. Digo, no, yo no quiero que te llore. Pero no aguantó, porque el sentimiento. Mira, para mí fue una experiencia bonita. Me gustó participar. Y seguiría apoyando a Cesario, porque merece apoyo. Y él se dedica. Esto es algo que hay que dedicar tiempo. Porque muchos viajes que dimos en Santo Domingo, aquí en San Pedro. Y no fue fácil, pero se pudo lograr lo que se quería. El objetivo se hizo. Yo estoy agradecido. Y en el próximo volvemos con más fe. Gracias. Bueno, aquí nos despedimos ya de lo que fue.